Las migraciones forzadas de Centroamérica protagonizaron el encuentro que mantuvieron este martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el mandatario electo de El Salvador, Nayib Bukele. Esta es la primera visita del salvadoreño a México tras su victoria en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de febrero. A pesar de sus diferencias ideológicas, Bukele comparte con el presidente mexicano un férreo discurso contra la corrupción que puede ayudar a estrechar los lazos entre ambos países, según aseguran los expertos. Además, ambos comparten una imagen de líderes antisistema, a pesar de haber protagonizado largas carreras políticas. López Obrador gobernó Ciudad de México entre 2000 y 2006 y Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán de 2012 a 2015 y de San Salvador de 2015 a 2018.